Canal 23, te informa, es presentado por Sendero de Paz, punto net computación. Les doy la bienvenida a la revisión de las noticias en Canal 23, te informa. Como una forma de sumarse al descontento social que se está viviendo a nivel nacional, el sábado pasado se realizó en nuestra comuna un acto artístico-cultural llamado Por un Chile Justo. El sábado pasado, en el escenario del frontis de la Municipalidad de Chimbarongo, diferentes artistas y estilos se hicieron presentes para participar en un acto musical con el objetivo de unirse a todo el movimiento social que se ha levantado en estos últimos días. Diversos artistas hicieron el llamado a la unidad, a no politizar estas actividades y a seguir manifestándose de forma pacífica. Un conversatorio ciudadano abierto a la comunidad se desarrolló la semana pasada en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Bueno, mi nombre es Lalo Basualto, para los que me conocen, administrador del medio de comunicación Chimbarongo Lindo Noticias. Y estuvimos acá organizando junto a distintas gentes, Estefano Basualto, Adrián Valenzuela y muchos más, esta primera asamblea ciudadana en Chimbarongo, la cual espera reunir demandas tanto locales, provinciales y nacionales, del descontento generalizado que tenemos como chilenos, como ciudadanos, donde se han visto montones de demandas, salud, educación, NOMAFP y un montón de ideas y demandas que queremos que se cambien en nuestro país. Y esperamos a la gente que no baje los brazos y que se siga manifestando de forma pacífica como lo hemos hecho en la ciudad de Chimbarongo. Así que muchas gracias a Canal 23 por darnos cobertura y a través de las redes sociales vamos a seguir masificando cualquier tipo de actividad que vamos a llevar a cabo como Chimbarongo. Hoy actué como moderadora de esta asamblea ciudadana, la cual tuvo como principal intención poder levantar problemáticas que fueran de nivel comunal y que salieran de la misma ciudadanía. Por lo mismo se invitó a participar a todas las personas que quisieran estar presentes y representar a distintas organizaciones o también podían participar como personas naturales. Así que yo creo que nacieron buenas ideas, hartas ideas fuerzas que se repitieron en más de una persona y la idea es poder tomar estas ideas y trabajarlas con el municipio y volver a realizar actividades de este tipo para buscar soluciones a todas estas problemáticas. Por otra parte, el día 26 de octubre se realizó un mural en el sector céntrico de nuestra comuna. Adultos, jóvenes y niños se unieron a través de la realización de un mural que demuestra su descontento social y el que está viviendo nuestro país a nivel nacional y del cual nuestra comuna no está ausente. Dicha pintura se encuentra ubicada en la calle Miraflores, esquina blanco encalada. Y los hinchas del fútbol de nuestra comuna también se sumaron a las manifestaciones sociales y marcharon por las calles de nuestra ciudad. Hinchas de Chimbalvo que apoyan a Colo Colo y algunos de Universidad de Chile y Chimba FC marcharon por las calles céntricas de la comuna como una forma de apoyar las movilizaciones sociales. Dicha ruta finalizó en el portal de bienvenida. Y a propósito de todas las movilizaciones ocurridas en estos días, fuimos a conversar con Nixa Villalón para que nos orientara respecto a cómo contener a niños y jóvenes frente a la situación social que estamos viviendo. A raíz de los acontecimientos sociales que están ocurriendo hoy en nuestro país y también en nuestra comuna, es que hemos querido poner el foco en la atención que se debe brindar a los niños. Es importante en este periodo estar alerta a ciertos cambios conductuales que pueden ocurrir en los niños. Hemos tenido estudiantes que no se han querido presentar a clases por temor a que a sus padres les suceda algo en su ausencia o por temor a que a ellos les suceda algo en el trayecto. Es importante estar pendiente de los cambios conductuales que ellos puedan tener. Podemos tener a niños que quieran estar más aferrados a sus padres, que no quieran dormir solos. Hay niños que también pueden tener actitudes regresivas, por ejemplo, como chuparse el dedo, hacerse pipí. Y todo esto puede estar mediado porque han estado expuestos quizás a los medios de comunicación, a imágenes violentas o han presenciado o escuchado conversaciones de sus familiares en donde se habla quizás acaloradamente de lo que está sucediendo. Para estos casos es importante hablar de lo que está sucediendo, explicar en términos acotados a la edad de cada niño sobre lo que está sucediendo en el país. Es importante también explicar por qué la gente se está movilizando, la raíz de las marchas que están ocurriendo, de las protestas, para que ellos también tengan una visión acerca de lo que sucede. Con los niños pequeños es importante cautelar el lenguaje, no dar detalles muy morbosos, porque eso en el fondo aumenta la angustia. Con los adolescentes también es importante hablar sobre lo que sucede, no hacer como que no está ocurriendo nada, porque tenemos que informarlos. Muchos de ellos quizás se quieren dejar llevar por sus pares o por la masa, ir a protestas, participar quizás de destrozos o de saqueos, y quizás no saben lo que hay detrás de estas movilizaciones. Por eso el llamado es a los padres a conversar con sus hijos. Aquí, particularmente en nuestra comuna, se están realizando varios actos culturales casi todos los días en la plaza, y posteriormente la masa se mueve hacia el portal, ya hacer como marchas o cacerolazos para meter y llamar más la atención. También es importante acompañar a los hijos adolescentes e informarlos. Ese es como el principal llamado que se puede hacer a los padres o cuidadores de los niños. Esperamos que estos consejos puedan ayudar a la comunidad a sobrellevar todo esto de una mejor manera. Y ahora, vamos con nuestros auspiciadores y ya regresamos. Si eres testigo de algún hecho que quieras destacar, envíanos tu video con una duración máxima de dos minutos a canal23chimbarongo.com.cl o al WhatsApp más 569-754-372-49 Publicite en Canal 23 Chimbarongo. Llegamos a más de 4.000 televidentes a través de nuestro cable operador local, Teach, y a más de 8.000 seguidores a través de nuestras redes sociales. Contáctenos al número 9754-372-49 o escríbanos a canal23chimbarongo.com.cl Canal 23 Chimbarongo Cuatro años junto a ti Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Luis Martínez, el conejo. Quiero invitarlos el día 30 de octubre a las 8.00 pm En la Casa de la Cultura de Chimbarongo una charla motivacional para la Cámara de Comercio de Chimbarongo Les deseo que mucho éxito y también les deseo que sean unos grandes emprendedores y los espero ese día Invitan Ilustre Municipalidad de Chimbarongo y Cámara de Comercio Detallista y Turismo Chimbarongo Prefiera lo nuestro Prefiera lo local .netcomputación 21 años entregando productos y soluciones tecnológicas En .net encontrará gran variedad de computadores e impresoras y todos los accesorios que usted necesite parlantes, joystick, pendrive, teclados, mouse, cableado y mucho más además tintas y tóner, originales y alternativos En .net contamos con servicio de internet, impresión y fotocopias También encontrarán accesorios para celulares como cargadores, protectores y audífonos En .net contamos con servicio técnico para la mantención y reparación de computadores Desarrollamos software para la gestión agrícola de fácil implementación y acorde a sus necesidades que permitan la optimización de sus recursos Realizamos implementaciones de redes Somos distribuidor oficial de equipos climatizados Marca Clark, Anguo y Dunkin Entre otras marcas Con equipos clase A Y ahora también equipos inverter Contamos con personal técnico especializado Y el mejor servicio postventa Además, contamos con amplia variedad En instrumentos musicales .net computación Calidad en servicio Visítenos en Pizagua 14 O contáctenos por correo electrónico Sendero de paz Comprendemos el dolor del duelo Por eso, queremos ser parte del mejor tributo de amor que usted otorgue a la despedida de su ser querido Funeraria Sendero de paz Entrega un servicio integral, respetuoso y solemne Atendida las 24 horas por su dueño Darío Pua Celis En Camiruaga Cortina 580 Frente a la Plaza de Armas de Chimbarongo Fono 722-78-1445 Celular 9756-77-132 Funeraria Sendero de paz Tranquilidad a quienes quedan Muchos creen que la Teletón dura 27 horas o un día Pero durante los 364 días restantes La obra continúa Todos los días son Teletón Y solo con tu aporte la hacemos realidad Teletón 29 y 30 de noviembre y todos los días Y en otro ámbito Con la presencia del Capitán de Carabineros Y el Alcalde de nuestra ciudad La Cámara de Comercio Liderada por su presidente Patricio Duque Realizó una reunión Con los comerciantes Para ver temas de seguridad Ante los sucesos que se han vivido En los últimos días Contarles que estamos reunidos como Cámara de Comercio Aquí está parte del directorio Tuvimos esta reunión extraordinaria De todos los comerciantes de nuestra comuna Fue exitosísima Ya que se presentaron más de 50 comerciantes Que se inscribieron en la lista de presenciales Donde estuvo el Capitán de Carabineros Donde estuvo nuestro Alcalde Donde estuvieron gran parte Todos los supermercados presentes acá Dando la confianza Y entregando optimismo De que la comuna sigue funcionando con normalidad Donde hablamos temas de contingencia Sobre todo temas de seguridad Y quedamos muy tranquilos como comerciantes Y esperamos que todo esto vuelva a la realidad Y a la estabilidad muy pronto Así que desde ya Lo invitamos a todos A que sigan Prefiriendo nuestro comercio local Muchas gracias Y en otras noticias Con fecha 22 de octubre Se publicó en el diario oficial La ley número 21.181 Que establece el día del artista local El documento consta de un artículo único Que declara el segundo sábado de octubre De cada año Como el día del artista local Esta iniciativa Se crea con el fin de destacar La importancia de los artistas locales Desde tiempos inmemorables Ya que según los autores de la moción Desempeñan una función relevante En las sociedades Asimismo Se considera que constituyen La base cultural de una comunidad Y sus obras Son una manifestación cultural Producto del contacto directo Con las pequeñas comunidades Saludamos cordialmente A nuestros televidentes Que estuvieron de cumpleaños Y ahora El pronóstico del tiempo Para nuestra capital del mimbre ¡Suscríbete! 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 Y de esta manera Damos término a las informaciones Sigan en nuestra sintonía Y no olviden comunicarse con nosotros A través de nuestras redes sociales O también al WhatsApp Más 569 75 43 72 49 Muchas gracias Si eres testigo de algún hecho Que quieras destacar Envíanos tu video Con una duración máxima De dos minutos A canal 23 chimbarongo Arroba gamacon.cl O al WhatsApp Más 569 754 372 49 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!